Bienvenidos todos una vez más a España y Rusia, estamos en medio de la guerra de la conquista de Pisa Bien, en el episodio pasado, bueno, en los episodios pasados tenemos la unión sobre Rusia Que poco a poco sigue aumentando su deseo de libertad porque no se cansa de crecer Estaba pensando cómo hacer que esto baje Uno, no voy a integrar a Nápoles porque sería perder reputación normal y eso sería trágico Lo mejor sería, bueno, sin la oportunidad, dar la poca reputación diplomática Esto es a causa de mi sobre extensión con la cual ya estoy trabajando Tengo la mitad de la soldadesca Y pensando en cómo evitar lo de Rusia Creo que la manera más sensata o más, no sensata, fácil Sea atacar Francia y comerme Francia También comerme Reino Unido Todos estos países que aún pueden destrozar Hacerlo Los 40k rusos Rusos que no se están moviendo Están en el grupo Pero no se mueven para mi fin Hungría es enemigo de Austria, ahora que lo recuerdo Me pregunto si Rusia se movería Si Tireu Provincias de Inés No sé Siento que me ha un poquito Tosco el EW Disculpa Naval turco El derecho canónico Nada Me preocupo acabar esto Me gustaría también llegar a esto Que es reputación diplomática Voy atrás también ¿Cuándo termina? En el Lelelelele El 20 Metaña En el 30 Ok Munter Eh Como es el imperio de verdad? Si Aus es el jefe Ok Me gustaría atacar Munster Para Mecfricia Que me interesa mucho Para conectar provincias Y a lo mejor Oldenburg Pero el emperador Lo veo como que vendría Misiones Una isla Islas Perfecto Creo que con esto A ver Que Cambio este Es claro Un poquito Ah no sé Esto Quiero ir sobre Filipinas Mal Perfecto Son 7 Voy a empezar a desplegar Vamos A llevarnos Estos aquí Estos En lo que llegan Y todo Vamos A ir acomodando Invertir No lo veo Si También está bien Aunque en un par de años En 1650 Se van a Los Reforma Y también La capacidad De excomular Y de cruzas Clave Nos insulta Makasar Y Cochin A ver Cochin está en la India Eso me suena De la serie Con Medianagar Sí Ven Alianza Con Carnatic Y tú eres Ceylan Bien O sea Lo mejor se metan En la India Que misión Ahí está Vamos a meternos En la India Vamos a ver Bueno Ahorita no puedo Tendría que transportar Ejército Mediano Está sobre el límite Tampoco es que me sobren Muchas tropas En Europa Tengo 16 20 Aquí Arriba 16 Que están Sufriendo Desgaste No entiendo El porqué Estoy perdiendo Soles Que me desgaste No Estoy subiendo Vamos a sacar Esas tropas Esas tropas Y sin Leuda Esas que acaban De salir Trae Va mal Va mal Hasta vi Que mi ordenador No sea El mejor Del mundo Pero tampoco Es que Leuda Me vaya Tan mal Ojos Abiertos En todo el día Leveles De gas Cuña A través Luxemburgo A estos Creo que les puedo Aumentar La autonomía Efectivamente Llenar Mañac No A ver A ver Ya vamos Vamos a empezar Computadora ¿Qué es? Porque no hay No Esto se va A calmar Bastante Pero Por si acaso Le vamos A todas Las revueltas Es que Todos Se ejerce Aquí Ya está Colonizando Bien Todo estoy Colonizando Yo Ya falta poco Para tener unidad Toda Uy Estamos produciendo Muchos barcos Transportes Perú No deja De molestar No deja De molestar Suecia Recupera Finlandia Claro Vas a recuperar Finlandia Espérate Sentado Es que lo gano Muy lento Uno gano Siete Tampoco Es que Gane No, no puedo Aquí Tampoco Y aquí Menos Hasta Me siento Que me está Yendo fatal Esta cosa Voy a tener Que Alilwa Porque es Un De estos De comercio Tiene Cruzada Tiene Pasa Bueno A lo mejor Me lo propongo Unas cruz De toda la costa Pisa firma Con el papa Bien El papa me debe Nueve favores Ahora Vamos a ver Esto No tengo Diplos Creo que Ya Vamos a sacar A los diplos De aquí Vamos a sacar A todos De la De américa Ahora Problema Problema Rusia De solución Conquistando Problema Pues No se No se Es que no se Es capaz Tiene la potencia De clara A mi La guerra Perfectamente Pero Uff Es que Mira cuantas Tiene 28 28 28 Y sigue Produciendo Creo que sigue Produciendo Tampoco tiene 40 aquí Oh mira El papa Echó un milagro Austria Puso Gran Bretaña Eso Es Bueno Esto es Litonia Parte Parte Baja Se Va a Liberar Esto León Me está Yendo Fatal Ahorita Super Lento Voy a Entrar y Salir A ver Si Tensión Vamos A conseguir Aquí Tecnología Militar Como siempre Me gusta Ir Cuanto La Manila Un año Bueno Tengo para Mover Tropas Esa Flota Aquí De Comercio Pero Es Tampoco Que De Flota Vaya Muy Bien Si Voy Bien La Verdad Podría Mejorarla La Verdad Osea Podría Mejorarla Flota El Otomano De Acá Georgia Disputas Fronterizas De Dentro De Los Cossacks 24 Mil No Se No Se No Se No Se Que Lo Estoy Mandando Aquí Bueno Para Que Se Copere Un Poco Y Y Listo Que Lo Voy A Mandar Acá Ah Bueno Lo Que Voy A Preguntar Bueno En Cuatro Días Dos Días Ven ¿Me cederías La provincia? Es una Pregunta E intriga Muy importante Oh Perfecto 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 Señores Está Nuestra Fe En Cochin Tenemos Más Dinero Y Tenemos Un Pie En La India Vamos A Reducir Sobre Extensión Cochin Bueno Porque La Media De Núcleo Está Por Terminar Solo Falta Este Pequeño De Cochin Y Ready Ready Cucleos Ready Con los Dinero De La India De América Bueno Que Más Puedo Pedir Ya Tenemos Un Pie En La In Un Cochin Creo Que Ahora Se Me Debe Activar Un Bonificado Conduco De Olivares Esto Creo Que Ya Me ha Salido No No Me Quejo El Modificador Histórico De La Ruta De Las Indias Brunswick Amenazó A Brand Bueno Vamos Aquí Para Sacar Ese Hombre Que Tenemos Ahí Tenemos Que Mandar A Los Problemas De Canila Aunque Siete Que No Hay Donde Haya Menos Uno De Cinco Mil Ahí Cuatro Mil A lo mejor Los mando Aquí Después Que Recorran A Tres Mombres Expertos En Ver A Siete Mil Indios Que Es el Doble Pero Son Indios Desarmados No Un Problema Mayor Me Importa Mucho Tener Toda La India Un Uno Menos Dos Menos ¿Dónde Está El Barco? Ahí Viene Ahí Viene El Barquito Y Este Tema Atacar a mi ejército No hay problema No se Estoy Viendo Quiero Por donde Expandir No hay problema Atacar a Munster Austria No hay problema No hay problema Obedrán No hay problema No hay problema probablemente dios me estoy cansando de verlo tan lento tuve entrar y salir para grabar el siguiente episodio si lo voy a grabar seguido hablando de todo esto si mis cálculos no fallan son correctos y nuevo no recuerdo si es en esta o en el que sigue que debo estar por nuevo no sé ya la verdad no sé para qué fecha es esto que es para enero pero no sé si es enero después de año nuevo hombre antes de vamos a uff va lento esto va a tirones y lo bueno que puedo entrar en china bueno tampoco entrar pero está un poco sencillo con la china fragmentada atacar japón bueno atacar japón siempre es una probabilidad una colonia bien vamos a ir colonizando por aquí hay que el colono esté libre como que no tengo colonos ahí está bien por aquí y creo que cuestiones comerciales mando para acá creo que con el comerciante voy a poner aquí en que mande todo para acá si en seila me activa el bonificador no no es en goa ok es en goa entonces tendría que ponerlo forzamente aquí no importa no hay problema esto va a unos tirones que madre de dios madre de dios bendito no cansar mucho en este episodio creo que si aún no ha matado pero es que si lo estoy notando o sea noto que el juego va lentísimo bretaña sólo que lo pienso podía conquistar bretaña tengo territorios para hacer un caso subele pero que no voy a quitar a francia pia cap y a ubernia clave yo a ubernia y hago el corredor por todo y le quito ya más le queda cosa saint oing y gascuna sí creo que sí voy a quitar este episodio porque el juego no sé que le pasa al juego hoy voy a salir voy a ver si igual pues mejor no me gusta que el juego vaya tan tan mal pues queda fatal bueno cuando salen pues suscribirte y todo lo demás y bueno feliz año hasta la próxima bienvenidos y vamos a continuar dije que no iba a continuar pero pues renderice el pc y debería ir mejor ahora aparte de eso también también duró muy poco durará 17 minutos la primera parte nos vamos a dar otros 15-20 minutos brandenburgo brandenburgo la conquista de stemberg estaba pensando en estas tropas moverlas hasta charolais más seguras estamos hablando de la conquista de bretaña la tregua que acaba en 10 años entonces si creo una reclamación ahorita no hay ningún problema tenemos suficiente tiempo porque el casus belli más importante que es el casus belli de imperialismo no me dice creo que es en tecnología 22 23 me suena quien aparece pero me suena que es en tecnología 22 23 conquistar Toulouse no se está muy desarrollada reformada pero nada hay que preocuparme vamos a las filipinas a todo esto se me olvida no quiero que se hunda la flota busburgo ataca a brandenburgo todos están atacando a brandenburgo ahorita llega el 21 ya esto va mejor esto va mejor que ahorita un tondo uuuh uuuh uuuuuh 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 aguanten desembarquemos un buen lugar en colinas vamos a mandar a este barco de nuevo vamos a mandar a este barco de nuevo aquí perdemos una cantidad de 300 hombres peleamos peleamos contra 7000 con 3000 ya la ventaja es muy muy clara esto es costa bastante bien vamos a tratar de llevarnos todo el comercio de aquí todo el comercio de esta zona llevarnos porque lo podemos llevar a panamá osea todo el comercio de aquí bajar todo el comercio de japón y toda esta zona bajarlo aquí y de aquí llevarlo a panamá esto es una zona de comercio muy importante a ver a ver el mao ya empezó con sus cosas y no me gusta pero tomamos está en guerra con quien con georgia se engarra con afganistán un montón de nobles no son hechas de crimea pizza un momento si no la pasa y que paso nada provenza papal que que es esto Kalei cuánto hay en Kalei uff no Voy a dar 5 y así me ahorro de problemas con una religión diferente a la mía Veo uno que en Gran Bretaña se quedó católico, eso es bastante bueno Eso me va a ayudar bastante a conquistar rápidamente toda esta zona Mientras tanto me siguen convirtiendo provincias al reformismo y eso es tocante Ya no puede ocurrir una religión, perfecto Podría avanzar en esto, pero prefiero por la idea Más provincias que se convierten Cochin, mucho reformismo Mucho, mucho Francia y derrotarla ya no va a ser ningún problema Solo Treveris, esto, que está en problemas, de hecho está siendo atacada por Munchter No lo sé, Brandenburgo se lo van a repartir muy, muy sabroso Vamos a un nuevo cardenal, como si no tuviéramos ya suficientes El desarrollo de la forja de terra no va Bueno Vamos a agarrar este barco Y llevármelo por acá Que día llegas a tu objetivo Llegas el 13 de marzo Bueno Baluchistan está bastante grande Baluchistan está bastante grandecito El Otomano creo que ya se occidentaliza Si mi hombre no me falla, efectivamente Rusia No está occidentalizada Nobles decapitados Ah, genial, quitame relaciones 60 Uy, esto bajó Creo que bajó Si, abajo un poco Y eso que perdí relaciones Peor si algún evento supongo No, 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 no Bien, bien, bien Vean El objetivo sería subir por toda Escandinavia Pero No me gustaría tocarlo Porque Colindar con un hereje Es brutal Mira Un globo Trevis No, Munster Es protestante Mira Por colindar con un hereje Son menos 40 en relaciones No quiero tampoco eso Entonces No sé Creo que comiéndome todo esta zona Si sería suficiente Para que accediera A mis Pretensiones Dinamarca Sigue muy, muy golpeada aún Hamburgo Firma con Brandenburgo Paz Blanca Y no sé qué más Francia hace unas reclamaciones Donde no debe Abril Perfecto Hemos llegado Perfecto Vamos aquí Y vamos por el último hombre Frente de Manila Se desea su libertad No, a ver No, a ver Que vayas aquí Complacencia militar Tendré 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 evento Si pierdo Estabilidad No Si pierdo Estabilidad Si pierdo estabilidad Ahí está Como nada Como si nada No hubiera problemas Bien Y ganamos fácilmente Y nos empezamos a sentar En las Filipinas Cerca La histórica Filipina Que fue dominio español Posteriormente Fue de Dominio O de Alta influencia Eh Estadounidense Durante el tiempo De las Guerras Mundiales Y Pues hoy es independiente Aún Un área de influencia Muy muy grande Pero Es más independiente Progreso de la nobleza Como va Esto Esto Uff Bueno La nobleza está Tocándome Los La humanidad Está muy cerca De obtener el poder El derecho Canónico Lo tomo No, no creo Sobre extensión Acaba Hasta Marzo El 21 Bueno Francia está reagrupando Hombres Aquí en Esta zona Como dije Lo que le quiero quitar Aún no lo tengo bien definido Porque Esto es aquí Esto es aquí Estos son de Ok Lo que voy a construir Voy a construir edificios Tengo Dinero de sobra Y voy a construir De estos Para límite de fuerzas Sencillamente O de comercio También Aún no llego a la tecnología No Increíblemente No he llegado a la tecnología Vamos a Construir unos de estos por aquí Voy a tener toda la Península tapizada O sea, también me quisiera quedar al final con el No, burdeos También me gustaría bastante dominarlo Esta zona de burdeos O sea, tengo un amplio poder Tengo el 17 Voy a tener más Dentro de poco Aquí tengo el 20 ya 23 aquí Genova tengo 15 O sea, tampoco es que Tenga mucho de Genova Si voy en Exona Pues a lo mejor Si tengo más Pero No sé Vamos a construir eso Que ya ni lo No hice Edificios De Ejército A ver, ahorita que pasa el mes Para tener un poquito más extra de dinero Y Las relaciones con Rusia están en su límite Vamos a construir Estos Acampamentos militares Aquí Ya no pongo sino en Aragón Es triste Listo Con eso vamos a incrementar entre 6 nuestro límite De tropas Con lo cual ya voy a volver a estar dentro del límite Lo cual es genial Eh, ¿Cuánto gano todo esto? 9 Me gustaría bajar el mantenimiento Pero, no, no Mejor no, no arriesgar Mmm Te comiste esto Te hace una reclamación rusa No sé si atacar al Saboya no vendría Porque la considera guerra lejana Portugal Igual Austria Está en deuda Y Rusia no me apoyaría Si consigo que Rusia me apoyara Me fuera leal Está en 59 Va bajando creo que porque mis colonias van continuando creciendo No sé Realmente porque será Debería también expandirme por África Pero no lo hago Creo que si voy a expanderme por África Voy a ir sobre Kilwa, no sé Kilwa Malindo Marehan ¿Qué es esto? Pate ¿Qué es esto? Malindo O sea, en sí es todo el cuerno Sí, todo el cuerno Lo que me estoy haciendo es llévate todo el cuerno de África En pocas palabras En pocas palabras Si te acabo a Kilwa Vendría a Portugal No lo sé, vamos a... Vamos a mover estas tropas A Usburgo Terminal Paz Vamos a mover esta tropa Hacia acá Para estar todos ahí metidos Ah, genial, me convierte en más Como me encanta que me convierta en provincias Pues, madre A lo mejor incluso hasta tiempo me da de yo colonizar esta zona Y unificar por aquí y integrar a Rusia y quedar aquí en España gigante, no sé O sea, estoy pensando muchas cosas Hum... Hungría se lleva mal con la Orden Y la Orden me aceptaría la Alianza No lo sé Estás en guerra con Monchistar por Treverix Bueno ¿Qué te cuento? Francia a veces se espeta a los tratados A veces, no siempre Barrúa es del Imperio Aquí vamos a reclamar Normandía Alguien me manda mensaje de Steam Se va bastante bien con el Papa Me gustaría excomulgarlo Me gustaría que el Papa y estos tipos se llevara mal Ahora que lo pienso ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Ahí está joven! ¡Oh! ¡Perfecto! Excomulgado Excomulgadito, papi Eso es Lo que te mereces Estar excomulgado A ver, gané un minuto para A ver quién me va por Steam No sé si esto se grabará No... Nunca he probado si se graba el Steam Pues... Y lo sabe hoy Ehm... Si se ve que bueno y si no pues... Pues también otra colonia y listo Creo que voy a empezar a colonizar más a fondo las Filipinas Por que si... Tú... 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 Vete Eres nacional Bien... Bien... Empezamos a licenciar tropas en algunos lados del mundo ¿Esto cómo va? Acampamento Militar Expansión Restríngela No... 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 Que las colonias expandan Bien... Bien... 209... Podríamos bajar el mantenimiento porque de momento... Francia no va a atacar... Leyes desaprovechados Desaprovechados Pagamos leales para mantener... Bajo y a un nivel manejable el deseo de libertad en el país de nuestro socio subalterno Pero los últimos informes dicen que cada vez piden dinero con más desesperación Estarán malgastando el dinero no usándolo para asegurar que la unión entre nuestro país y suyo permanezca intacta Convénceles O envíales una pequeña suma No... No perder dinero... Que no tengo encima Es que bueno... 59... Estoy ganando bastante apoyo la verdad 200 puntos opales Puedo ganar un mercantilismo Gano 10 de influencia opales... Vamos a poner un mercantilismo Gano 10 por cardenales... Por decaturismo devoto... Compañía de Jesús... Cardenal de administración... Osea... Ya cuando estás en este punto de España que... Ganas puntos... Porque ganas puntos... Ahorita que modificador tiene... Tiene de cruzada... Excomunión... Que es perder prestigio... Tolerancia a la fe... Influencia a la pala... No... No porque... Yo quiero conquistarte... Entonces no me sirve... Eh... Bien... En Londres... Eh... Forma ley... Estabilidad... Tropas tolerancia... Menos 4... Perfecto... Texcomulgue... Tengo... De hecho... Ahora que lo pienso... Osea... Este... Casos Belli... Es tan genial... Es tan genial... Osea... Aunque lo voy a tener... El Casos Belli... Más... Junto al religioso... Uno de los mejores... Pues el de... Excomunión... Y tengo que aprovecharlo... Que hay... La paz quedan 10 Voy a aprovechar muy bien ese caso De excomunión Me gustaría ver si puedo Pedir apoyos Tengo que ver esto A ver Vamos a ir dejando por aquí este episodio Que ya fue un poquito mejor El computador Y eso me agrada Les recuerdo que cualquier cosa puedes comentar Suscribirte si te gustó Esta campaña con España Y bueno, nos vemos en la próxima Adiós